Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Los días atrás salió un estudio que dice que la Argentina es el país que mejor trató a los trabajadores en la pandemia. Arroco poco, no, mi hija. Ahora estamos en pandemia. Si me quieren sacar acá, tener un laburo digno como corresponde, porque a ustedes les parece que a mí me gusta estar todos los días con mi hijo acá. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia, genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. ¡El dinero ya salió! ¡Campión! Ahora sí lo que están pidiendo es la reserva. Vos tenés que bajar la aplicación y reservar el viaje de vuelta, digamos. Claro, que para eso estaba, para que los trenes no viajen lleno. Cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Perdimos de todas las formas posibles. No tenemos más restos, no tenemos más formas. Necesitamos una respuesta de alguien en que nos ayuden. Nosotros queremos trabajar. Pero yo no tuve la oportunidad que cada uno de ustedes ha tenido. Lamentablemente yo vengo de abajo. A lo pronto me despiso para esto adelante. ¿Y usted cree que con dos mil pesos que yo gano cualquiera? ¿Gano? ¿O cómo? Lamentablemente es el país de la desigualdad en algunas cosas, ¿viste? Pero comerciantes, queremos trabajar. No es que queremos trabajar. Un año y medio después de pandemia hemos aprendido algunas cosas simples. Pero que son las que uno tiene que tener en cuenta para tener las cosas más o menos en claro. La primera de esas cosas es que no se sale de la pandemia sin vacunas. Claro, ahora parece obvio, pero hace un año. ¿Se acuerdan todas las pavadas que se dijeron? Los que pensaban que la inmunidad de rebaño iba a llegar sola y que cuanto mejor más gente se contagiara, esto iba a ser mejor. Claro, no contaban con que el virus iba a mutar y que la gente se iba a poder terminar contagiando dos veces. Pero ¿se acuerdan de todo lo que dijeron que había que buscar la inmunidad de rebaño dejando que la gente se contagiara? Es más, hubo países como Suecia que pensaban que esto podía ser una salida en serio. Bueno, el coronavirus los corrigió y demostró que no era así. ¿Se acuerdan de todos los que hacían la sarasa New Age? Diciendo, bueno, la inmunidad personal, las defensas personales son mejores que cualquier virus. ¿Se acuerdan de todas las veces que les hablamos de los negacionistas que había? Por ejemplo, cuando gobernaba Trump en Estados Unidos, va, seguramente seguirán, que decían que no había que vacunarse porque con la vacuna te insertaban un chip y eso era camino de un nuevo orden mundial. Y recuerden lo que nos contaba Adrián Sack, que decía que había gente que pensaba que era todo esto, había detrás una secta de reptiles que atacaban a los niños, toda esa sarasa conspiranoide. Nada. Es más, ¿se acuerdan que decían que el que estaba detrás de todo esto era Bill Gates? Bueno, Bill Gates, pobrecito, no solo ahora no domina el mundo, sino que además se separó de su esposo y va a perder mucha plata. O sea, todo eso quedó en el olvido, quedó... Ahora nadie dice nada, pero todos los que fuimos siguiendo la información nos acordamos. Entonces, la primera cosa que aprendimos en este año y medio es que sin vacunas esto no se acaba. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, justamente. El país donde había más teorías conspiranoides, hoy en Estados Unidos, con el 70% de la población vacunada, la gente hace asado, tiene reuniones y nos muestra una imagen posible del futuro para cuando la Argentina logre tener a la mayoría de su población vacunada. Dicen que para fines de julio va a haber 30 millones de personas, esto no garantiza nada, pero bueno, es un horizonte de vacunación. Vamos a hablar esta noche en GPS sobre qué es lo que se viene en materia de vacunación en la Argentina, porque ahora sí, después del desierto de los últimos meses de una vacunación promedio de 60 mil dosis por día, a esta semana se logró un récord de más de 350 mil pinchazos en brazos por día, y eso es estimulante. Pero bueno, la pandemia, muchachos, no se acaba sin vacuna. Y hay ya imágenes de países que nos permiten mostrar que con la vacuna se puede volver a tener una vida más o menos normal por ahora. La otra verdad que aprendimos a lo largo de este año y medio es que mientras llegan las vacunas, las vidas no se salvan sin restricciones. Y las restricciones, ya sabemos, son antipáticas, sin chapelota, molesta, pero ahí se abre un horizonte de cosas que se van demostrando con el correr de los días. Y si no, miren lo que pasa en Córdoba. Córdoba fue la provincia más aperturista, mucho más que la ciudad de Buenos Aires, porque cuando la ciudad de Buenos Aires quiso cerrar, mantuvo las clases abiertas, pero por ejemplo cerró la circulación de noche, Córdoba no. Y ahora Córdoba, que había apostado durante el verano a que siguiera el turismo, a que siguiera todo lo que tenía que seguir. Es más, el eslogan de Córdoba era Córdoba avanza, Córdoba no para. Bueno, tuvo que parar, porque Córdoba pasó a ser el distrito con mayor cantidad de casos, casos cada 100.000 habitantes de toda la Argentina. Piense que, por ejemplo, Alemania para cerrar las clases, tenía 165 casos cada 100.000 habitantes. Córdoba tiene hoy 1.400 casos cada 100.000 habitantes, por ende el viernes pasado tuvieron que cerrar todo. Ahora bien, el gobernador Juan Schiaretti, que está bien, tuvo una... lo operaron, estuvo mal, de otro problema, que no tenía nada que ver con el coronavirus, hizo su regreso en público sin ningún tipo de autocrítica sobre lo que había mantenido todo este tiempo abierto. Va a ser la que hacen todos los políticos, que son expertos en echarle la culpa a los otros. Pero lo que demuestra lo que pasó en Córdoba es que solo con apelar a los testeos y a la responsabilidad individual no alcanza. ¿Por qué? Porque ya pasó en otros países, no se aprendió. Recuerden que durante la primera etapa de la pandemia, Inglaterra apostaba a la responsabilidad individual y ni siquiera obligaba a la gente a que usaran barbijo. Vieran lo que pasó después. Durante la segunda ola entendieron que lo único que podían hacer eran restricciones severas, aislar a la gente hasta que llegaran las vacunas. No se entiende por qué. Si se sabía que venía la segunda ola, esto no se entendió en la Argentina. Había que tomar restricciones y esas restricciones iban a salvar las vidas que finalmente se terminaron perdidas. Porque hay un concepto que es el de muertes evitables. Algún día alguien va a tener que sacar la cuenta de cuántas muertes se pudieron haber evitado en la Argentina si se hubieran hecho las cosas mejor. Pero ahora ya lo único que queda es cruzar los dedos, esperar que lleguen las vacunas y lamentablemente la lógica es de que al que le toque, le toque. Entonces, aprendimos que de esto no se sale sin vacunas. Aprendimos que las vidas no se salvan sin restricciones. Mientras tanto no hay vacunas. Que no alcanza con la responsabilidad individual porque las sociedades siempre van a tener un componente, un porcentaje de gente que por motivos diversos, porque sí, porque el IPH, porque lo niegan, por rebeldía, por necesidad, no van a cumplir con esas restricciones. Y esto ya se sabe que es así. Y se comprobó en diferentes países del mundo, incluso en aquellos países mucho más ordenados que la Argentina, como Inglaterra, o como Uruguay, que apostaban a la responsabilidad individual. Y finalmente la realidad les dio una lección y les dijo, no muchachos, con la responsabilidad individual no alcanza, hacen falta las restricciones, hace falta tratar de controlar a la gente para que no circule y así se evitan muertes. Pero ahí viene una tercera cosa y es la que estamos aprendiendo de manera cruel en estos días. Y es que las restricciones, para que sirvan, tienen que ser parejas, porque si no, le quitan la autoridad moral a aquel que tiene que aplicar las restricciones. No es solo el Estado Nacional, son también los Estados Provinciales. Y esto es lo que estamos viendo dramáticamente en estos días. Mientras harían faltas restricciones porque los casos no bajan y las terapias intensivas siguen aumentando. Hoy llevamos 27 días de aumento constante de cantidad de gente en terapia intensiva. Vamos a llegar a las 8.000 personas. Y sin embargo, las restricciones no son parejas y por eso se vuelven en alguna medida inmorales. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados, el Estado Nacional, los Estados Provinciales, terminan controlando a los que pueden. Terminan controlando a los mansos. Terminan controlando a los que se dejan controlar. Terminan controlando, en definitiva, a los boludos. Porque los que no se dejan controlar, los que salen como los hinchas de Colón a festejar y arman un quilombo en Santa Fe, que en algún momento el intendente de Santa Fe va a tener que decir, che, ¿y por qué no saliste a controlar? Que tenía miedo de quedar antipático con la hinchada de Colón y por eso no saliste a dispersar a la gente en ese disparate sanitario que fueron los festejos de Colón. Hay que ver, en 15 días vamos a ver cómo está Santa Fe con esa cantidad de gente que salió a festejar sin barbijo, tomando cerveza en la misma botella, ambulancia, festejando. En algún momento alguien va a tener que preguntarse, che, ¿y cuál era tu responsabilidad como gobernante? Pero las restricciones tienen que ser parejas. De nada sirve que el Estado Nacional nos imponga confinamiento el fin de semana y nos diga, no señor, usted no puede ni siquiera ir a visitar a sus padres, a sus tíos, no puede reunirse con nadie. Están prohibidas las reuniones, pero es el propio Estado, que por supuesto no se controla a sí mismo, que provoca que la gente viaje en trenes hacinados, que monta embudos en las estaciones de trenes y ni siquiera sanciona a los funcionarios que no lo resuelven. El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, viene de Ferrocarriles Argentinos. Era un hombre que trabajaba en Ferrocarriles Argentinos en la parte de infraestructura. Ahora es ministro de Transporte. La parte de Ferrocarriles Argentinos, que es la responsable de los embudos y que se hagan esos congestionamientos, que no pone micros cada vez que hay un desperfecto para evitar que la gente se junte y termine viajando en trenes hacinados como ganados, como en la época previa al coronavirus, el señor de Ferrocarriles Argentinos en las operaciones no da la cara. Alguien le dijo, che, ¿qué está pasando? ¿Alguien lo echó por ineficiente? No. Entonces ahí es donde se pierde la moralidad del Estado a la hora de imponer restricciones, porque las restricciones no son parejas. Y esto corre para los que festejan, los que hacen marcha para pedir más planes sociales, que todos tienen su justificativo, es cierto, pero acá no es una cuestión de justificativo, es una cuestión sanitaria. Y es una cuestión de que el Estado tiene que imponer las restricciones de manera pareja y no solamente a los boludos que se dejan controlar. Le rompen las bolas a la gente con los permisos que viajan en los autos, pero nosotros les vamos a mostrar hoy cómo la gente salta los molinetes en los trenes. Ese tipo que salta el molinete es por plata, no, no es solamente por plata, es también sobre todo porque no tienen los permisos y saltan los molinetes y ni siquiera los detienen. Te piden el permiso, te molestan y hasta te pueden llegar a poner una multa a los boludos que paramos para los controles. Los que se lo saltan no les hacen nada. No controlan las manifestaciones, no controlan los festejos futboleros, no controlan las reuniones de los ricos en los barrios cerrados, porque ahí quién se va a meter, porque si fuera así, si fuera una cuestión de educación y de poder adquisitivo, las guardias de los sanatorios estarían vacías y estarían llenas, las guardias de los hospitales y la verdad que el coronavirus recorre toda la sociedad. Entonces esto es lo que genera esto que yo les digo. Las restricciones salvan vidas, evitan muertes que se pueden evitar. Este concepto es fundamental, muertes evitables. Si se logra que la gente circule menos, se va a morir menos gente. Ahora bien, las restricciones son antipáticas. Para que las restricciones se puedan aplicar, el Estado no tiene que ser demagogo en eso. Tiene que ser, y si saben qué muchachos, ahora las restricciones que vamos a poner son antipáticas. Pero están las vacunas en el horizonte. Y ahora sí están las vacunas en el horizonte. Pero vean esto que estamos mostrando. La gente salta los molinetes. ¿Dónde están los policías que tienen que controlar que la gente no salte los molinetes? No era que iban a controlar que la gente sea personal esencial. Ustedes piensan que saltan solo por una cuestión de dinero. Saltan porque no tienen los permisos, pero van a viajar igual. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, para que las restricciones sirvan, tiene que ser para todos. Los gastronómicos tienen algo de razón cuando se quejan y dicen, ¿cómo? Nosotros tenemos protocolo. Los fines de semana no podemos abrir, no podemos vender ni un pancho en una mesa afuera, pero los trenes siguen saliendo de esta manera. Los peluqueros dicen, no podemos trabajar los fines de semana, pero el peluquero que corta el pelo en su departamento, en la clandestinía y sin ningún tipo de protocolo, ese finalmente puede seguir laburando. Este es el punto donde uno dice, sí, sí, las restricciones salvan vidas y evitan muertes, pero para que sean reales y para que no pierdan autoridad y no pierdan eficacia, tienen que ser realmente parejas y no solamente que controlen a los mansos. Bienvenidos. Esto es GPS.